ahora repetimos el mismo procedimiento pero dos puntillas más abajo y realizamos el mismo proceso, vamos a descender en este sentido en la medida en que ascendamos en este sentido hasta regresar al frente nuevamente vamos a realizar el mismo procedimiento dos puntillas más abajo y vamos a descender en este sentido en la medida en que avancemos en este sentido hasta retornar al frente este procedimiento lo vamos a realizar dejando un espacio por medio vamos a trabajar acá, 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 acá y acá Música 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 Ahora usaremos las tonalidades del arco iris para trabajar en esta parte vamos a hacer unos tensados acá, 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 acá y acá veamos cómo realizar este trabajo vamos a amarrar el hilo en la puntilla número 7 en la mitad del radio de esta circunferencia y vamos a ir al frente y retornamos siempre vamos y volvemos siempre a la puntilla donde amarramos el hilo Música 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 Ahora vamos a realizar el siguiente procedimiento vamos a amarrar el hilo en esta puntilla en esta puntilla y vamos a ir al frente descendiendo en la medida en que ascendamos en este sentido Música 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 Realicemos de nuevo el mismo procedimiento esta vez con una tonalidad de color naranjado y vamos a amarrar el hilo y vamos a amarrar el hilo dos puntillas más abajo vamos a ir al frente descendiendo en este sentido en la medida en que ascendamos en este sentido Música 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 Ahora realicemos nuevamente este tejido, esta vez con una tonalidad de color rojo. Vamos a avanzar dos puntillas más abajo, vamos a ir al frente descendiendo en este sentido, lo mismo que hacemos en este sentido. ¡Gracias!